No solo con armas se libran las batallas entre países. La economía y el poder de ellas se desprende, iguala o supera las capacidades armamentísticas de los ejércitos. Es por eso que desde que el gigante asiático se ha transformado en una potencia productiva, Estados Unidos lo ve como una amenaza a su hegemonía. Washington no ha dudado en aplicar su poder económico mundial para atacar el desarrollo chino, pero si bien a primera vista la potencia del norte tiene todas las de ganar, Pekín tiene con qué responder. Recientemente ha logrado golpear con dureza a Washington. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Las tensas relaciones entre China y Estados Unidos se encuentran estructuradas por cuestiones económicas. La paz entre ambas potencias solo es asegurada por los intercambios comerciales. Esta relación se mantiene en base a ciertas condiciones que parecieran favorecer a las dos partes. Estas consisten en apertura de China a la inversión extranjera estadounidense a cambio del libre ingreso de los productos chinos al mercado gringo. Esto ha generado una reducción de costos para las empresas occidentales, mientras que China ha accedido a ingentes cantidades de dinero para desarrollar sus capacidades productivas. Esta relación tiene otro elemento en el aspecto financiero. Washington financia su gasto gracias a la compra de emisiones de deuda por parte de los asiáticos, quienes por su parte encuentran en estos bonos una inversión con rentabilidad asegurada. Hasta aquí parece una relación donde ambas partes se aseguran beneficios mutuos, pero no es así. Los recursos que Washington consigue hoy, mañana se transformarán en obligaciones a pagar, y no es una jugada inteligente que tu mayor enemigo sea uno de los principales acreedores. La deuda total del imperio del norte sobrepasa los 30 billones de dólares, de acuerdo a datos del propio Departamento del Tesoro, de la cual 7.455 billones se encuentran en manos de gobiernos extranjeros en forma de bonos del tesoro estadounidense. China es el segundo tenedor de bonos, posee 1.003 billones. Mientras que Japón está en el primer lugar, con 1.218 billones. Reino Unido los sigue lejos con 612.700 millones. Lo que representa que China posee aproximadamente el 3,34% de la deuda total y el 13,45% de la deuda en manos de otros estados. Por lo que cualquier movimiento que la potencia asiática haga con estos bonos le generará problemas. Porque si China se deshace de estos, Estados Unidos reducirá su dependencia de los asiáticos, pero como veremos más adelante, igual le acarreará dificultades. Por eso en Washington no cayó nada bien que Pekín haya resuelto deshacerse de 36,2 mil millones de dólares. De esta forma, su tenencia de bonos cayó de 1.039 billones en mayo a los mencionados 1.003 billones en abril, cayendo a su punto más bajo en los últimos 12 años. En mayo de 2010 eran 843.700 millones. La movida del dragón asiático parece que fue tomada como ejemplo por el resto de los países, ya que terminó generando una caída en las tenencias extranjeras generales de los bonos en abril. Estos fueron de 7.455 billones, el nivel más bajo desde abril de 2021. En tanto, en marzo pasado habían representado 7.613 billones. Veamos por qué esto más que beneficiar a Estados Unidos le perjudica en mayor medida. Que los estados tomen la medida de abandonar la deuda gringa significa que han perdido su confianza en estos instrumentos, pero esto es solo una consecuencia de preocupaciones más profundas. Las dudas en las capacidades de la economía estadounidense. En concreto, los acreedores no confían en que Washington sea capaz de pagar sus deudas. Esta incertidumbre tiene como primera consecuencia que los rendimientos de los bonos aumenten. Es decir, el país del norte ahora deberá pagar más dinero a los tenedores. Todo esto tiene como resultado final el incremento del costo de financiación de Estados Unidos. Tal es así que los rendimientos del tesoro a 10 años, que comenzaron a principios de abril con un rendimiento de 2,38%, aumentaron aproximadamente 55 puntos básicos hasta el 2,93% a finales del mes. Las ventas chinas dieron el aviso para que otros países hagan lo mismo. Japón, el mayor tenedor de bonos, redujo su participación de 1,232 billones en marzo a 1,218 billones en abril, su nivel más bajo desde enero de 2020. La huida de los bonos del tesoro por parte de los extranjeros en abril, con una salida neta de 1,152 mil millones de dólares, contrasta con las entradas netas de 48,795 mil millones en marzo. De hecho, esta fue la primera salida de acreedores foráneos desde octubre de 2021. El mundo ya no parece confiar en Estados Unidos. Esta realidad también afectó a otros países de activos estadounidenses. Los extranjeros vendieron acciones de Estados Unidos en abril por un monto de 7,100 mil millones de dólares, a partir de salidas netas de 94,338 mil millones de dólares en marzo. Las mayores desde al menos enero de 1978, cuando el Departamento del Tesoro comenzó a llevar un registro de estos datos. Los inversores extranjeros han vendido acciones durante cuatro meses consecutivos. Esto modifica por completo el escenario de 2021. En aquel entonces, China experimentaba una fuerte reactivación después de lo que fue el parate por la crisis sanitaria. Las reservas de divisas de China venían en un aumento desde 2020, a medida que el yuan se apreciaba, lo que llevó a aumentar sus inversiones en deuda estadounidense. Su stock alcanzó los 1,095 billones de dólares en enero del año pasado, frente a los 1,054 billones en octubre de 2020. No obstante, manteniéndose por debajo del máximo de 1,32 billones alcanzado en 2013. Sin embargo, esta no era la tendencia de los últimos años. Desde ese pico máximo, la tenencia de bonos por parte de China pasó de 1,275 billones en 2014 a 1,130 en 2019. En ese lapso, Pekín fue el mayor acreedor extranjero de Washington. En 2019 tenía en su poder el 17% de los bonos en manos de extranjeros y el 6% de la deuda total. Si bien esos guarismos han bajado, el poder de presión permanece intacto. Pero es cierto que si continúa esta tendencia a deshacerse de la deuda estadounidense, ese mecanismo de presión tenderá a desaparecer. Pero la potencia asiática tiene otro as bajo la manga, su gran reserva de dólares. China posee las reservas de divisas más grandes del mundo, unos 3,1 billones de dólares. Históricamente, dos tercios de estas correspondían a la moneda estadounidense, en consonancia con la participación del dólar en las reservas mundiales, siempre por encima del 60% en las últimas dos décadas. Estos billetes en manos de Pekín se transforman en una peligrosa arma contra Washington. Es que desde que la Casa Blanca decidiera, en la década del 70, terminar con el respaldo del oro al dólar, lo único que respalda a esta moneda es su uso y demanda global. Si el mundo, pero China en especial, dejara de utilizar el dólar para el comercio internacional, para invertir o para respaldar sus propias monedas, este desaparecería de la faz de la tierra. En realidad, lo que impide que esto suceda es el poder de fuego del ejército estadounidense, que fue, en primera instancia, lo que posibilitó a Estados Unidos colonizar la economía del resto de los países e imponer su moneda. Pero esto está empezando a cambiar. De hecho, la participación del dólar en las reservas mundiales ha caído del 64,7% al 59,15% en los últimos cinco años. China ha acompañado esta tendencia, bajando a entre el 50 y el 60% en sus reservas. Esta leve disminución le permite reducir su exposición a los caprichos yanquis sin perder del todo el poder de presión contra Washington. Antes de deshacerse de esta moneda, lo cual por su alta exposición lo terminaría afectando, China prefiere desarrollar una moneda digital para desbancarlo progresivamente. Pekín pretende establecerse como la primera nación en emitir una moneda digital soberana, que ayudaría a realizar pagos transfronterizos sin depender de los sistemas financieros estadounidenses. Si bien el dólar parece mantener cierta fuerza como para seguir siendo la moneda mundial, la potencia del norte tiene razones para preocuparse. Gran parte de la suerte de su moneda se encuentra en manos del gigante asiático, literalmente. En Washington saben que la moneda la impone la economía más fuerte y en esa materia tienen todas las de perder con el dragón chino. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande